Ha trascendido que murió Doña Eva Manje a los 104 años. Tras la noticia del fallecimiento de la abuela de Thalía y Laura Zapata, reporteros del espectáculo y famosos ha publicado en redes sociales su sentido pésame. Thalía fue quien confirmó la noticia en su Instagram compartiendo primero una publicación de dos aves blancas con un corazón roto. Le siguió otra publicación con un comunicado con la noticia. Lamentamos el sensible fallecimiento de Doña Eva Manje Marqués, se lee en la publicación. Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada abuela, hoy 24 de junio de 2022. Agradecemos su comprensión de este difícil momento. El comunicado termina con unas bonitas palabras que dicen así, hasta siempre amada abuela. Gracias por todo, gracias por tanto. Por su parte, Laura Zapata también publicó el mismo comunicado en Twitter y agregó unas palabras. Ya voló mi amada abuela. Eva, buen viaje de regreso a la casa del señor, te amo y celebro tu nueva vida, escribió la actriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!